A ver si me acuerdo que dije, dije, dije Dime que voy a sacar todo mi deseo Dime que puedo hacerte un pinoteo Al parecer así que tú vas a jugar A que me vuelva loco y me enamore más Pues te comento que se te acabó el recreo ¡Duro, duro, duro! Tú me gustas más de lo normal No sé qué voy a hacer No me dejes allá Bésame ya Que piense nuestro sueño Tú me gustas más de lo normal Y miro tu boquita Me provoca más Bésame ya Que estoy justo en tu beso Ay, dime qué tengo que hacer No soy aquel que conociste ayer No lo sabía pero por ti cambié Creo que yo sé que sueña Ay, como un hombre que sea fiel Que se entregue de todo a una mujer Que se entregue de todo a una mujer Y no lo discoteca Tú me gustas más No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No me dejes allá Bésame ya Que piense nuestro sueño Tú me gustas más de lo normal Y miro tu boquita Y me provoca más Bésame ya Que piense nuestro sueño Y ahí viene el pase del amor ¡Gracias, Cristina! ¡Gracias! 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 No me gustas más del otro ¿Sabes qué se canta? Repite el pase del amor ¡Oye, amor! ¡La Biosi! ¡La Biosi! ¡Una mafia! ¡Mabío Fonseca! ¿Cómo es? Tú me gustas más de lo normal No sé qué voy a sentir no me besas ya ¡Vázame ya! Empiezo en nuestro cuello Tú me gustas más de lo normal Tiro tu boquita y me provocas más Esa me va, empieza en nuestro cuento Ay dime que tengo que hacer, no soy aquel que conociste ayer No lo sabía pero por ti también, porque yo sé que sueñas Como un hombre que sea fiel, que se tenga del todo una mujer Que se tenga del todo una mujer, y no la discoteca Tú me gustas más de lo normal, no sé que voy a hacer si no me besas ya Esa me va, empieza en nuestro cuento, ay tú me gustas más de lo normal Y miro tu boquita y me provoca más Esa me va, empieza en nuestro cuento Ay tú me gustas más No sé que voy a hacer si no me besas ya Esa me va, empieza en nuestro cuento, ay tú me gustas más Pero por mal, miro tu boquita y me provoca más Esa me llama Amén Y a Karen Amén el pase del amor a estos dos, que vive el amor Amén Amén Tú me notas mal de lo normal No sé qué voy a hacer si no me ves allá Pésame estar por tu corazón Repítete el amor, pero si el por debahito Ahí está, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¡Ale! Hasta ahora fue que lo encontró Anda a repotar hoy, ej Repítelo ¡Ale! 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 La, 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 la